de la ciudad de México. Gran atractivo para muchísima gente aquí en nuestro país. Usted está disfrutando de este proyecto televisivo a través de la señal de internet en la dirección de www.extratv42.tv de verdad también gracias a usted en el lugar que se encuentre, en el país donde usted esté disfrutando de este proyecto televisivo que nace, que surge desde Costa Rica, desde los estudios de Extra TV Canal 42 para el mundo entero. De verdad, un gusto. Una gran bendición que pude compartir con ustedes estas dos horas. Raseando, vamos con otra materia de una vez. Nos acompaña en esta tarde de sábado en vivo el profesor Alex Redondo, con quien vamos a continuar hablando de este tema tan maravilloso como es el tema de la electricidad. Estamos hablando acerca de baterías para vehículos. Hoy tenemos material para compartir un material didáctico para compartir con todos ustedes. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Buenas tardes, Alex y amigos y amigas televidentes. Pues de nuevo aquí el programa de gente acelera un programa sobre mecánica automotriz pensado para las personas que conocen y para las que están iniciando en este mundo tan interesante sobre el aspecto de la mecánica en los vehículos automotores. En mi caso, lo que es el tema en particular de electricidad automotriz la semana pasada haciendo un repaso sobre el tema habíamos conversado sobre el circuito serie y estas características vemos que el voltaje se suma en este caso si fueran dos baterías de 12 voltios conectadas en serie se suman y tendríamos un voltaje de 24 voltios las otras características como amperios hora lo que es la capacidad de arranque en frío el CSA lo que es la capacidad de arranque ahí vamos jugando con la capacidad de una de las baterías la reserva en minutos también es una de las baterías se recomienda incluso que las baterías sean iguales y es lo que casi siempre sucede buscando siempre el balance entre la teoría y la práctica que el técnico y él o la televidente debe de tener hoy vamos a hacer una demostración propiamente del circuito serie y trajimos para ese efecto dos baterías de 12 voltios aquí las tengo abrimos el plano por favor ahí lo tenemos ya precisamente está el extenso ahí estamos ¿me preocupa de asistencia? y ya casi usted me avisa profe usted me avisa yo le aviso estamos ahí atendiendo las consultas vía en ese estoy en este momento precisamente ya tengo consultas profe de acuerdo dejémoslas para cuando terminamos la demostración exacto exacto ok aquí tenemos dos baterías y resulta que pensando en hacer un poco diferente la dinámica lo que casi siempre sucede y es lo recomendado por cierto ya lo habíamos hablado es que las dos baterías sean de la misma capacidad pero hoy trajimos dos diferentes intencionalmente porque lo que siempre sucede es que sean iguales y es lo recomendado al vuelto pero hoy para aumentar un nivel de conocimiento trajimos dos baterías de diferente tamaño físico y de características también diferentes podemos observar que las baterías como cualquier otra batería tiene su poste positivo su poste negativo igual caso en la otra batería tiene su poste positivo su poste negativo y aquí hay algo muy interesante hay un valor agregado resulta que como las baterías son diferentes son diferentes hasta en la disposición de sus postes resulta que si las baterías fueran gemelas el mismo fabricante el mismo modelo entonces tendrían el positivo aquí el negativo aquí si fueran igual en la otra batería los tendría igual pero no resulta que en esta batería tenemos el positivo aquí el negativo aquí y en la otra otra batería tenemos el positivo aquí y el positivo aquí quedan invertidas quedan invertidas físicamente a esto lo que llaman en algunas oportunidades cuando la gente va a comprar una batería y te dice mira lo que eres con el poste positivo a la derecha o a la izquierda es correcto y es una de las características que nos da la identificación del BCI el Patrick Council International nos dice también la posición de los postes además de lo que son las dimensiones el tamaño físico entonces hay que tener ese cuidado hago la recomendación cuando vamos a cambiar una batería en un vehículo no solo nos fijamos en su tamaño físico en sus características eléctricas sino que también en la disposición de los postes en tanto a polaridad podríamos cometer un error que nos va a salir en el peor de los casos es muy caro invertir la polaridad en el vehículo sobre todo si es moderno vamos a ir dañando la eco electronic control híbrids la computadora conductores sensores el radio todo ese tipo de equipos se dañaría el alternador sin invertir en la polaridad así que hay que tener cuidado con la disposición de los postes como hablaba para hoy lo que es el circuito en serie ya habíamos conversado que para hacer un circuito en serie digamos el poste positivo de una batería al poste con este cable negro voy a pasarme al otro lado por favor este es el lado mío vamos del poste positivo de esta batería grande venimos por acá al poste de la otra batería que pasa si le pongo positivo positivo negativo 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 excelente y ahora lo vamos a hacer ok ahora lo vamos a hacer si nosotros cometemos ese error positivo con positivo o negativo con negativo en el cable que hace el puente no se va a dañar nada en el vehículo solo que vamos a tener a 0 voltios a muy bajos voltajes que correspondría a la diferencia porque ya habíamos hablado de que el voltaje nominal en las baterías por lo menos en este tipo porque hay de 6 voltios también el voltaje nominal en esas baterías es de 12 voltios pero ya les había hecho la demostración que a la hora de mover lo que es el voltaje real va a ser diferente no es raro va a suceder que usted mueva 12,0 voltios pero eso puede suceder entonces cuando ellos tienen un voltaje diferente el voltaje total será la diferencia pero entonces nada se va a dañar en el vehículo si nos equivocamos a la base de la conexión pero lo correcto es positivo de una batería con el negativo de la otra batería y tenemos solamente dos cables de salida el positivo y el negativo que va en este cable a la carga en este caso lámparas incandescentes o bombillos y después de todo va pasa por este interruptor un apagador que todos conocen es muy popular es un icono de los interruptores que es el interruptor de parche pasa por aquí y juega al positivo de los receptores que son bombillos puede ser un motor muchas cosas pueden ser el radio puede ser también vamos a hacer mediciones hoy Alex perfecto vamos con el tester vamos con el tester que es el nombre más popular que se le da a cualquier instrumento de medición ahí ahí está perfecto hacia la luz ahí está bien que es el nombre más popular ahí ahí esto lo van a tomar con aquella otra ok ya ahorita nos lo acomodan aquí vamos a medir a la compañera allá adentro vamos a medir el voltaje de una batería que bien ahí que bien ubicado que va ahí y ahí y nos marca 12,525 y la otra batería la tenemos de este otro lado que también está ahí en cuadro en pantalla y dice que son 12.567 hay una diferencia entre una y la otra vamos a hacerlo de forma correcta y luego vamos a equivocarnos intencionalmente de polaridad pero por ahora lo vamos a conectar como tiene que ser de manera que ahora yo en los cables que van hacia las lámparas hacia la carga como tenemos en este caso voy a tener la suma de los dos efectivamente 12,5 más 12,5 y obtener tres decimales pues podemos vean 25,1 podemos volver a medir ningún problema esta batería tiene 12,5 30 59 por ahí estamos y este otro lado 12,7 5 72 entonces la suma de las dos no es 24 como sería el valor nominal exacto es 25 1 0 3 ese es el voltaje total ya habíamos dicho que en el circuito de serie una de las características es que el voltaje total es la suma de los voltajes parciales en este caso el voltaje de esta batería más el voltaje de esta otra batería efectivamente así sucedió ahora Alex conectemos por favor el amperímetro y como no tenemos carga porque está el apagador en el condición de hoy no tenemos no se puede intensidad por ahí pero como hace ya voy a acomodarla acá de manera que la puedan ver en la tumba es grande me dicen que para acá para acá para acá permítame ya lo estoy bien gracias compañero a cámara ahí tenemos compañero que están listarían en todas 0.0 amperios porque no tenemos el circuito encendido esto se llama un circuito abierto al encenderlo al encenderlo ahora sí ahí está circula intensidad 2.0 amperios y recordemos que en este tipo de circuito como es un circuito serie de la conexión de las baterías en cualquier punto que midamos será la misma intensidad Alex podríamos medir aquí en el puente vamos por el puente para acá y de este ladito para que ahí está el número 9 varió un puntito posiblemente el consumo de la lámpara ¿verdad? podría ser igual podemos medir aquí en el cable que sale ¿voy para qué lado? ¿voy para allá? por favor voy a pasarme a este otro lado profesor atrás suyo aquí estoy y conecto a teléfono perdón porque las flechas para allá para que me vean positivos que no me marcaría en negativo tú dices 1,9 ¿cómo vas a plan de van a ir? ¿qué? ¿qué? hasta yo no no me la cosa otro ahí está 1,9 1,9 pues vamos a medir en el primer punto por favor voy para allá profe como dicen por ahí conoce 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 el tema está echado por allá está por acá y yo estoy aquí aquí estoy metidito para que se vea interesante que ya no son 2,0 amperios con él tal vez se consuma no es que resulta que con toda fuente de poder al aplicarle carga el voltaje disminuye tal vez ahí se pudiéramos ver el volcímetro se puede hacer una ya déjenme los compañeros déjenme un segundo porque vamos a tener 3 cámaras ahí es que no cuando uno tiene equipo de trabajo cuando uno está hay que estar ahí con los sueños en que trabajamos conoce y es que el equipo de trabajo perfectamente lo que dije ahí está la variable cuando medimos al vacío eran 25,1 y ahora 24,5 40 no pende a bajar pende a la baja pero queremos deducir que es el consumo normal de una batería conforme transcurre el tiempo se irá descargando está bajando el voltaje ay 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 que bueno papá gracias que buena calidad calidad profe ahí estamos viendo precisamente en estas 13 recuadros nuestros compañeros de control master de forma nuevo profesional les presentan vemos las diferentes mediciones en las diferentes áreas para que usted no se pueda perder absolutamente nada en torno a esta prueba podemos medir aquí también en la carga las lámparas incandescentes los bombillos tan interesante ya surgió algo más en los 23,98 en la batería el mismo nivel de voltaje y esto resulta que hace algunos días una dama había hecho una consulta sobre la calidad de tensión en los cables aquí tenemos muy poca movilidad de cables donde hay una calidad de tensión considerable pensemos en un bus bueno en un trailer en remolque cuando en el furgón los de 40 pies los son estos que no son los más largos más la cadena estaríamos hablando de aproximadamente unos 18 metros de cables tendríamos muchísimo más caída de tensión que en este caso que lo que tenemos no tenemos ni 50 cc ya hay caída de tensión hay caída de tensión ahí está haciendo la medición tanto interesante aquí apaguen el troncador a mí voy a pegar cuando aumenta el voltaje sube cuando no tiene carga aumenta el voltaje como que se recupera es correcto esa es la palabra que utilizamos encendemos otra vez voy a encender el 1.9 aquí a la intensidad la intensidad se me viene que es importante sin embargo si lo dejáramos conectado mucho tiempo ya el voltaje bajaría tanto que llegue el momento que por ley de 1 la intensidad también iría bajando recapitulando el tema de hoy efectivamente como se explica que es la suma de los voltajes es igual al voltaje total 24,1 decimales es el resultado de 12 que no es ya lo vimos ¿verdad? no es el valor real es el valor nominal 12,283 más 12,306 igual a 24,553 entonces valor real muy bueno así demostramos entonces el circuito serie la intensidad en la misma en todos los puntos que usted mira en el circuito serie en las baterías y el voltaje es la suma de los voltajes parciales voy a soltar acá ahora sí estaríamos con ese tema sobre el circuito serie y la próxima semana el finero estaríamos desarrollando lo que son las características y la teoría del circuito paralelo muchísimas gracias profesor de verdad muy enriquecedor el día de hoy es de esos días en los que viene uno con el material y realmente es súper enriquecedor muchísimas gracias por el aporte que nos da profesor y es que resulta que este es un circuito muy utilizado en camiones buses y plantas de emergencia donde la potencia y la intensidad son muy importantes muy altas y entonces con el circuito serie disminuimos la intensidad al aumentar el voltaje excelente vamos a irnos ahora con la gente de la botella automotriz su ayuda quien tiene una feria importante también para compartir con todos ustedes enseguida regresamos con muchísimo más del maravilloso mundo de la mecánica y el extra de Canal 42 y el canal de pueblo y su programa de Tente de Acelera buenas tardes que tal amigos de Tente de Acelera los saludamos desde su casa botica automotriz y yo con un nuevo sistema de artículos promocionales que estamos innovando para ustedes les queremos enseñar todo lo que hacemos nosotros en artículos profesionales como tazas con el emblema que ustedes gusten puede ser una foto puede ser un emblema el nombre de su empresa lo que usted guste se la personalizamos lo que son todas las tazas y empresas también tenemos lo que son llaveros personalizados tal como este que hicimos para nuestros amigos de CompuAutos que es un pistón en forma de un pistón lleva acrílico y lleva encapsulado es por los dos lados información por los dos lados igual le hacemos el diseño que usted quiera la forma que usted quiera ya que tenemos una máquina láser que nos corta lo que es el acrílico de la manera que pues del diseño que usted quiera también tenemos lo que son llaveros en acrílico grabados también igual de la forma que ustedes gusten ya sea con marcas o de la forma que ustedes gusten este nada más lleva acrílico este es acrílico y encapsulado son dos tipos de llaveros que tenemos para promocionales también tenemos lo que son removedores para lo que son bares que son los removedores de bebidas igual le grabamos el logo de su empresa en el artículo otro artículo que tenemos novedoso son los relojes relojes de pared que igual imprimimos por su animación en el plato para que quede este la promoción de su negocio ya aquí impresa al igual siguiendo con artículos de acrílico tenemos lo que son la línea de trofeos igual hacemos cualquier tipo esto fue uno para la gente de boliche pero también hacemos cualquier tipo de forma en acrílico para que quede bien para su evento especial recuerden que tenemos todo lo que son impresión digital calcomonías mantas llaveros etc nos pueden visitar en www.buticautomotrizioa.com o en facebook como buticuyoa recordamos que estamos en Cunidad Bat contigo al restaurante La Princesa Marina y nuestros números de teléfono son 2283-6987 2283-6929 por esta semana es todo y los invitamos pues a a llamarnos y y a seguir con nosotros adelante Alex Radiadores Acuña Revisión, limpieza y reparación de radiadores contamos con lo más avanzado en tecnología en la fabricación de radiadores no se preocupe más por el problema en recalentamiento del motor de su vehículo somos importadores directos de partes de radiadores y sentimos al costado sur de Plaza González Víquez o llámenos al 2221-3019 2233-6363 Radiadores Acuña los número uno con los brazos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! el centro de servicio más completo en tema de suspensión está en Grupo ITAM amplias instalaciones revisión y cambio de fluidos de su vehículo alineamiento de dirección somos especialistas en diagnóstico y reparación de la suspensión de su vehículo visita los 100 metros norte y 550 metros oeste de la municipalidad de Tibás póngase en contacto con nosotros 2235-1956 llegaron las bujías autolight su alto rendimiento la diferencia del resto una vez calibradas funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor ya sean asiáticos europeos y americanos autolight te da eficiencia y durabilidad al mejor costo bujías autolight es hora de cambiarte bujías bujías autolight le damos un valor mucho más un valor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te recomiendo Valvoline. Valvoline, el más elegido por los mejores mecánicos. Cien años en el corazón de los AU. Valvoline, el más elegido por los mejores mecánicos. 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 De verdad que hay un montón de gente. Dice acá, vamos a ver, comentando las fotos. Dice aquí, un cordial saludo especial para el equipo de patrocinadores de este excelente programa. Gracias, don José Joaquín Gómez Varela, que siempre está conectadísimo con nosotros. Aquí el seguidor de este proyecto televisivo. Gracias. Don Diego Salazar también por ahí nos hace consultas. ¿Qué es posible? ¿Qué tan viento? Vamos a jugarle con ellas ahora. Es muy posible. Permítame, don Diego. Vamos a presentar al representante de esta gran empresa importadora de productos 1 de 1 en ventas en nuestro país como la gente de importadora Kigo. Así es, don Oscar Júlio. Don Alex. Un placer estar con vos nuevamente en el programa acá. Este día acelera y genera todos nuestros amigos televidentes atrás de la pantalla. Y vamos a hablar un poquito en detalle de lo que son los productos que importadora Kigo tiene para cada uno de ustedes. ¿Cómo nos trajiste hoy? Veo tres productos ahí maravillosos. Bueno, interesante, Alex. Realmente, la semana pasada pudimos hacer una presentación pequeña de lo que eran las partes o productos y aditivos para lo que es la parte de motocicletas. Los detallamos un poquito, sin embargo, íbamos a profundizar en ellos. Y el día de hoy nos toca hablar un poco de lo que es la parte de lubricante para cadenas. Hoy tenemos tres productos, hoy les traigo tres productos, de los cuales se pueden utilizar y uno se puede utilizar en una cadena de motocicleta. Y vamos a ver el porqué. Y por ahí traemos un material, perdón, el cual nos puede explicar bastante bien el producto nuevo que traemos para motocicletas. Pues bueno, vamos a ir adelante entonces con este video que está solicitando aquí el señor. Y lo vamos a ir desglosando. Adelante, los quitar. Perfecto, Alex. Aquí estamos viendo un producto de noto, como les comentaba, que es el lubricante para cadenas. El día de hoy vamos a ver un poquito en cuanto a lo que es la parte de demostración. Vamos a ver cómo trabaja nuestro compañero aquí en lo que es la parte de las pruebas. Ustedes pueden ver, el producto sale completamente líquido. Sin embargo, después de unos 20 minutos, vamos a ver cómo el compañero también tiene la capacidad de tocar el producto. Y vemos cómo se hace ese estilo. Una pasta, una pasta que se adhiere completamente a la cadena y que va a evitar el problema líquido. A veces con algunos productos líquidos que tienden a chovear bastante y nos van a traer problemas a alta revolución para mojar los pantalones. En este caso, pues por ahí vamos a ver la demostración 2, que es la que les he estado comentando. Hay otros productos que son muy líquidos y el día de hoy trajimos uno de ellos. Vamos a ver aquí cómo se aplica el lubricante para cadena en una muestra. Y vamos a ver otro producto, que es a base de grafito, que es mucho más líquido. Es un producto más industrial, el cual es el que vamos a ver. Aquí estamos viendo cómo comprobamos. De hecho, cómo comprobamos que agarra, después de que pasan los 20 minutos, se vuelve pastoso. Por lo cual, no vas a tener problema líquido en cuanto a lo que es la cadena. En comparación al otro, Alex. Lo que son los cables de los elevadores de los que están en los talleres, ¿se les puede poner este producto? Sí, correcto, Alex. Ahora ahí no se llena uno todo. No se llena uno todo. Pero, sin embargo, hay otros productos. Por ejemplo, este producto que estamos viendo, que es a base de moliteno y grafito, es un producto más industrial. ¿Por qué? Porque hay cadenas que sí necesitan estar lubricadas de una mejor manera para evitar el roce entre metal y metal. Aquí estamos haciendo la prueba donde él está aplicando un desengrasante, un ampliador, para poder quitar. Si ustedes pueden ver y comparar, la cadena ya quedó manchada por el grafito. Y entonces vamos a comparar ahí ambos colores cuando utilizamos dos productos para meter el roce. En el taladero, vamos a ver, digamos, en alta revolución cómo trabaja el producto después de esos 20 minutos. Entonces, si podemos ver, ya él se aliere completamente a la pieza y va a evitar la parte de... ¿Pensé que iba a ser regulado? Extraña. Entonces, esa es la presentación de moto. Sin embargo, tenemos la nueva presentación que importador aquí lo tiene para ustedes. Entonces, aquí vamos a ir desgruzando tal vez un poquito tres productos. Y quisiera empezar por este, que es poder ver. Entonces, a ver si nos... Ahí tenemos la comita. Claro, ¿no? Es un producto, es una grasa blanca en aerosol que normalmente muchos motociclistas nos ayudan. ¿En qué tema? En sencillo. En que aplican este producto para la cadena. Ajá. Esta grasa, en lo que es la marca Cycle, que nosotros traemos también, no es un producto para la cadena de una motocicleta. ¿Qué es la grasa blanca de litio? Es un producto que nos va a ayudar mucho en lo que es la parte de lubricación. Sin embargo, realmente no se adhiere completamente a la cadena y en el primer aguacero vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque se va a lavar con mucha facilidad. Ajá. Perfecto. Pues este producto no es recomendado. Ninguna grasa blanca en el mercado es recomendada para usarla en una cadena de motocicleta. Ahora, esta no es buena, pero no es para eso. Pero no es para eso. Perfecto. Ah. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Esta es buena, ¿ah? Tiene agujero dentro. Vamos a pasar al siguiente. Este otro. Permítame que ya lo ponemos ahí, este, don Oscar. Ahí está. Ese mismo. Ese es el lubricante para cadena que utilizaron en el video. ¿Qué es lo que? Eso es un lubricante que es a base de grafito y molibdeno. Entonces, si ustedes pudieron ver en el video, el color de esta grasa, de este lubricante es negro. Ajá. O lo mismo, por el grafito. Y es muy líquido. Nos ayuda montones, montones en el tema de una cadena más industrial. No a alta revolución. O sea, que trabaje en baja revolución y que necesite tener mayor fricción con otros metales. Entonces, ahí sí protege mucho este producto. Una cadena importantito. Puede ser tal vez una cadena de un montacarga. Un montacarga. En este caso, que va despacio, descubierto. Tú no vas a tener el problema. Marca cycle. Eso es bueno. Marca cycle, por favor. Y ahora sí, vamos a entrar al producto innovador, líder para lo que es la cadena de una motocicleta. La que nosotros recomendamos y que cada uno de ustedes tiene que utilizar. Esa es el WU4. Esta es la nueva presentación del lubricante para cadena de moto. Es bueno sobre eso. Entonces, este es el producto que usted tiene que utilizar en la cadena de su motocicleta. Le va a ayudar muchísimo al tema de lubricación. Él va a salir líquido. Entonces, se va a poder mezclar con la cadena sin ningún problema. Y si ustedes han visto la cadena de una motocicleta, y para todos los motorizados, hay orificios de los cuales, cuando ustedes agarran grasa común y corriente, no logran lubricar esas partes internas de la cadena. Y si agarran alguno de estos productos, pues sí va a llegar a ese punto, pero se va a lavar con mucha facilidad. Este producto aguanta agua, que es importantísimo. Y nos ayuda a evitar quema de polvo. Y por el otro lado, nos quitamos el problema del chorreo, del pringado, con lo que es la parte de los pantalones a alta revolución. Entonces, ese es el producto innovador que el día de hoy, el importador aquí les tiene a todos ustedes. ¿Dónde llama la gente para comprar este...? Bueno, ya la explicación que les di este... Es más, vamos a hacer algo. Hacen un favorcito. Hagámonos para arriba. Y como necesito que se vea aquí. Ya voy a hacer aquí en la torre. Vamos a hacer ahora un barril. Díganme que no. Ya la abrió, ahora me la tienes que dejar a mí. Voy a abrir. Vente para acá ya que aquí estamos. Voy aquí. Para que vean lo que estamos hablando. No le voy a poner la pajilla, porque si bien es cierto que trae una pajillita, porque aquí la ven, es para ponerle una boquilla y poder llegar a ciertas zonas que son a veces difíciles de acceso. Bueno, Alex, antes de que hagas eso, y si pueden acercar la toma un poquito a lo que es la boca, es correcto más, si pueden ir a ver este punto rojo que encontramos acá. Es un dato muy importante que muchos deben saber. Ahí ven. ¿Dónde va para el clavo? Ahí ven ese punto rojo. ¿Y para qué es? Bueno, perfecto. Es donde se me enchufó cuando lo probaron. Ah, viste. ¿Qué es eso? Mira. Realmente ese punto rojo nos indica algo. Esta boquilla, ustedes la pueden mover hacia donde ustedes quieran. Para aplicar el producto. Las latas que traen ese punto, es porque esta boquilla tiene que ir en dirección a ese punto para poder utilizar todo el líquido que tiene la láctea. ¿Me estás agarrando? No, por favor, se lo ponen ahí para marcar, así por marcar, por favor. Para eso es. Es la primera vez que alguien me lo explica. Bueno, te digo, siempre vemos este puntito. Ok, listo. Pero no sabía para qué. Y no en todas las latas aparecen. No todas las latas aparecen. Vamos a verificar si algo... No, en todas estas sí las tenemos. Bueno, hay latas que no traen ese puntito rojo. Quiere decir que pueden utilizar esta boquilla en cualquier dirección. Y esa va en esa posición. Cuando tienen ese punto rojo, ya no es el producto que se llame, marca que se llame. Vamos a ver, en ese caso, que tienen que aplicar el producto en dirección a ese punto para que puedan utilizar todo el líquido. Hay veces que el líquido queda interno. Entonces, tenemos el problema alguno, tenemos un problema alguno, de que a veces nos queda líquido en esa parte. Vamos a aplicar un poquito mejor eso. Yo veo como que te está dando miedito. No, 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 no. No, no, no. Ya estás prestado sin miedo. Esas algoditas. Entonces, ahí vas a ver. Ah, ya que ve que... Es que no se lo ven alguna vez a esa. No, no se lo ven. ¿Por favor o sí? Por favor. Sin miedo, sin miedo. Aquí vemos los tres productos, seguramente utilizados. Oscar, yo voy a estar contentísimo. Su tata, ¿verdad? También. Bastante. De ver que vamos a tener que sacar de inventario. Se los cobran, por favor, a Alex. Ahí sí, no hay problema. No, pues es. Ok, clarito. Vamos aquí, a la prueba. Porque aquí a nosotros lo que nos gusta es que está prenda con nosotros. Correcto. Esta grasa blanca que estoy aquí, producto que está aquí en este tarrito. Correcto. Sirve para cualquier portón eléctrico, por ejemplo. Que no le caiga agua. No caiga agua. Es correcto. Si caiga agua, así llegamos. O cadenas o bisagras en donde, digamos, el producto va a ingresar y nos va a ayudar a la lubricación. Lo que es la parte, por ejemplo, de las bisagras de las puertas. De los carros, correcto. O de las cabinas, por ejemplo. Me pregunta aquí, ¿no? Ahí. Eugenia Chavarria Mena, por supuesto, dice. Sirve para las cadenas de bici. ¿Cuál me recomienda? Perfecto. Igualmente. Ahí tiene, este, doña Eugenia. Ya le van a decir cuál. Doña Eugenia, en este caso, igual. Utilice el nuevo. El que es para alta rotación. El que es para, digamos, que no va a aguantar el problema del agua. Ejemplo, una bicicleta, a veces, dependiendo del uso que se le dé. Ya sea para un mandadito, ya sea para algún deporte. Es mil veces mejor este producto que estamos recomendando el día de hoy. Porque si adhiere completamente a su cadena, por más agua, por más polvo, no vas a tener problema alguno. ¿Este otro? Perfecto. Eso es un lubricante para cadenas, como les comentaba, más industrial. Máquinas donde las cadenas tienen una rotación muy baja o muy lenta, y no vamos a tener problema alguno. Y también, cuando la cadena está, por decirlo así, en contacto con otro metal. Y ahí necesitamos la parte de la protección que nos da el moligrafo, el grafito, en este caso. Entonces, ya no la gente. Recuerden, 2239, 4044, es en horario de atención de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5.30. Y por el otro lado, también pueden encontrarnos en nuestra página web, www.impquigo.com. También, en el Facebook, tenemos ya todos estos productos con sus características. Entonces, búsquenos como importador aquí, y con mucho gusto les vamos a atender. Su persona está a su servicio. Aquí estamos viendo algo muy importante. Si tal vez podemos hacer una toma nuevamente, en alguno de ellos. La grasa blanca en aerosol, que es del tarro verde, es igual, sale líquida. Sin embargo, a comparación de otras en el mercado, se vuelve pastosa. Se solidifica un poquito y se vuelve más pastosa. Por lo cual, sí, correcto. Y esa otra, adelantaste. Pero en este caso, ¿por qué nos ayuda esto? En las partes de las bisagras, cuando utilizamos una grasa blanca, que es muy líquida, tiende a chorrear mucho. Entonces, vamos a tener un problema. ¿Dónde estoy? ¿Quién está conmigo aquí? ¿La 3? ¿Quién está conmigo aquí? Vea, vea. Todos pueden ver, todos pueden ver, es mucho más sólida a comparación de otras. Qué bueno, ¿no? Y por el otro lado, la otra, como les decía, las condiciones que tiene. Esa es la gráfica que te usas, doctor. Sí, esa te vuelve más negro lo que eres. No, no, tranquilo. Gracias. Ya la coño se está grabando. Ya va a ser el puto. Aquí vamos a dejar este producto, como les comento, para cada uno de nosotros, los televidentes que están del otro lado de la pantalla. Llámenos. Estamos para servirles y cualquier cosa. Si necesitan el producto, pueden llamarme a mi persona y con mucho gusto les puedo indicar. Estamos en todo el país, tenemos distribuidores en todo el país. Es un dato muy importante. Importador aquí llega a todo el país con todos nuestros distribuidores. Por lo cual, usted quiere saber dónde puede conseguir este producto. Llámenme, díganme de qué zona viene. Y con mucho gusto se los hago llegar lo más antes posible. Don Alex, un placer. Yo no te imaginas cuánto me gusta que vengas y nos hagas estas explicaciones. Porque mira, el éxito de abrir el producto, que la gente lo vea, que la gente se lo pernosca, que lo sienta. Esto es lo que usted necesita para su bicicleta, para su moto, para industria, para su carro. Para cada necesidad, el portador aquí no tiene una solución en cuanto a productos de lubricación. Así es. ¿Esta es la del cubierto? Sí. Yo creo que te salió valiente. ¿De acuerdo? Sí, que dice que quedó grabado. Porque dice que he dicho. Que sí. Por el otro lado, Alex. La otra semana vamos a hablar de motores dos tiempos y cuatro tiempos en motocicleta. Perfecto. Es un dato muy bonito. Vamos a ensayar un poquito cómo trabaja cada uno de estos motores. Y vamos a ver productos que nos van a ayudar a darle un mayor énfasis, una mayor carayazes. Pero no viene el caso, pero ve, como vos sos el que conoces de esto, dice don Diego Salazar. ¿A qué kilometraje le puedo cambiar las bujías de mi Kia Picanto de 2012 con un kilometraje de 23.800 kilómetros? Perfecto. ¿Usa ese don Diego Salazar? Si se usa Autolight, le puede durar mucho y más, pero díganme cuánto. No, es importantísimo, Diego, que nos invites eso sí. ¿Qué bujía estás utilizando? Y cuando te digo qué bujía, tenemos cuatro materiales que son muy diferentes entre sí. Estamos hablando del material platino, doble platino, el limón. Y ahí nos está faltando uno que es el de carbón. En este caso, dependiendo del material que estés utilizando, de la bujía que estás utilizando dentro de tu automotor, te vas a rendir el kilometraje dentro de tu automotor. Realmente es un Kia Moon O 2012 y mínimo deberías estar utilizando una bujía de 21.000. La cual se prolonga la vida útil en muchísimos más kilometrajes que ya tienes en estos momentos. Entonces, es importante que nos indiques qué bujía estás utilizando para poder recomendarte lo mejor. Y para ello, recuerden, bujías Autolight. Si vas a cambiar de bujías, cámbese a bujías Autolight. Esto, me está diciendo, Eugenia, que sí, esto es lo que le vas a regalar. Bueno, doña Eugenia, le voy a ser muy honesto. No, no, no es para mí. Sí, ahí está escrito, señor. Entonces, ya estuvo lo que puso. Bueno, le voy a ser muy honesto. Ella fue la única que se animó a solicitar el producto. Usted puede venir aquí a solicitarlo el próximo sábado, si usted gusta. Que venga, personalmente. Voy a estar yo aquí, con mucho gusto, voy a tener el producto a su disposición. Excelente, eso es para que no me lo lleve yo y no le sé qué me gusta. Gracias, os quita. Nos vamos con el motor. Este balcín de la única nueva visión, Oscar, de veras, gracias siempre. Un placer. La verdad, importadora Kigo está para servirle a cada uno de ustedes con productos de calidad. Nos vamos, ya venimos con más. Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, Óptica Nueva Visión. Recordarles que Óptica Nueva Visión está situada en Cartago, de la esquina suroeste del Hospital Max Peralta, 50 metros al norte. Contamos con un teléfono que es 2553 1896, también con correo electrónico, novavision arroba.hotmail.com. Hoy quiero compartir un caso bastante interesante. Tenemos la gata compañía de Nazaret. ¿Cómo estás, Nazaret? Bien, usted. Muy bien, gracias. Nazaret es una chica que tiene un defecto defectivo que se llama miopía. La miopía de Nazaret tiene que ser un poquito elevada, de la cual Nazaret la acusábamos corrigiendo con gafas, estábamos corrigiendo con antiojos. La visión de Nazaret aproximadamente era como de un 30 o un 40% de visión con gafas, con antiojos. Optamos la opción de lentes de contacto, no por estética, sino por salud visual. Es decir, yo le recomendé a la mamá usar lentes de contacto, perdón, hacer una opción de lentes de contacto a Nazaret para que mejorara su visión. Esta es la cita de control de 15 días. Es decir, a Nazaret le adaptamos los lentes. Pues vamos a hacer personalizados, Estados Unidos. Bueno, recogerlos, 15 días después se vuelve a valorar que hay una cita de hoy. Le tomamos la visión a Nazaret y la visión de Nazaret pasó de ese 40% de visión que usaba con gafas pasó aproximadamente a un 90, 95% de visión. Es decir, Nazaret tuvo un índice de recuperación aproximadamente entre un 50 y un 45%. ¿Por qué? Por eso le he hecho usar lentes de contacto. ¿Por qué mejora la visión con lentes de contacto que con gafas? Una de las razones más importantes es a que estar en lentes sobre el ojo, sobre la forma que simplemente tiene mejora más la visión del paciente. Así que a Nazaret, por la edad que tiene, teníamos que adaptar los lentes de contacto para que tengas coloración a nivel visual. Ojalá llegara ahora al 100%. Pero tenemos una chica que está súper, súper cómoda con los lentes. ¿Cierto, Nazaret? Sí. ¿Cómo te ha sentido? ¿Puedes contarnos un poquito, por favor? Bueno, los lentes me han ayudado a ver mejor, los colores, ver con exactitud, todo, porque antes cuando usaba gafas, veía otros, ahora veo mejor las cosas y me gustan más. ¿Te gusta más? ¿Te sentís más cómoda? Bueno, ¿qué tal? ¿Se te han quitado ciertos síntomas, molestias, por ejemplo, como el dolor de cabeza o cansancio a la hora que vos estabas viendo televisión o estudiando o usando la computadora? El cansancio me ha bajado mucho y el dolor de cabeza también. Perfecto. Como puedo observar, tenemos una chica que son muy lentes de contacto y tiene un olor totalmente blanco, tiene un parpador normal, no tiene lágrimeo. ¿Qué significa eso? Que está totalmente sana. Igual, en la cita que hicimos hoy, la cita de hoy, valoramos su coña, lo que es parte anterior del ojo, está totalmente sano. Entonces, recupera visión, un lente que se adapta totalmente al ojo de ella, porque tiene un ojo totalmente sano, no se vea ninguna tipo de lesión que haya causado lentes de contacto, un pacito totalmente satisfecho. Entonces, tenemos una buena apreciación de lentes de contacto. Adicionalmente, que el objetivo principal mío era que Nazaret recuperara esa visión. Y así lo logramos, recuperó la visión Nazaret y ahora vamos a seguir con un tratamiento más seguido por el tipo de neptía que ella maneja. Así que a todos ustedes que tienen neptía, a todos ustedes que tienen defecto de efectivo, tal vez que le han dicho que no tenemos alentes de contacto porque su defecto de efectivo es un poco alto, déjenos decirles que en óptica nueva visión contamos con última tecnología de lentes de contacto. Contamos con equipo de punta para resolver su problema. Así que, no hay excusa, no hay pero para decir no puedo usar lentes de contacto. En óptica nueva visión, les resolvemos su problema a nivel visual. Llámenos al 25 53 18 96. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, no. No, no. No, 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 no. Vamos a empezar por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. No, no. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Ok. Gracias por ver el video. Ok. Así que ahí vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Porque si no podemos ver el video, vamos a ver el video vamos a ver el video. Ya vemos la primera vez. Hay que ver si ve que en el video Vamos a ver la segunda vez That's the way to the awhile Do you wise? ¿Cómo funciona la bomba de agua? Facilito. La dejo caído, perdón. Ahora sí. Bomba de agua. En esta parte va a ir atornillada una polea. Una polea. Esa polea va a girar con la faja. Y esa faja hace girar la polea. La polea con la faja. Y atrás vemos el traslado de culo. La propela, ¿verdad? Como le dicen, ¿verdad? Y ella va a estar girando. Y la vemos trabajando la bomba de agua. Muy maravillosa. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es? En esta. ¿En cuál está? En el cerrador primero. Bueno. La bomba de agua puede atornar, pero ella lo detiene un poco. Bien. Porque me va a pasar, no sé, va a pasar un poquito más tranquila. Exacto, porque es una fila. Bien, más socadita. Bien. Mientras que en tres horas, va a tirar cualquier cantidad de culan. Y él va a pasar continuamente. ¿Qué hace a la hora de pasar continuamente? El calentamiento. El culan hirviendo. El que aquí va, tiene que bajar. Y enfriar, no va a tener eso. Porque pasa tan rápido. Que no se logra enfriar. Que no se logra enfriar. ¡Mamá! Entonces, no es el hecho de ponerle un extrañón encima de... Si le pongo, entre más filas, no necesariamente es bueno. No, no, no. Es que no es bueno. No, no, no. Es que, perdóname. Ahora sí estaba callando. Porque yo estaba equivocado. Yo pensaba que si yo tenía un radiador como con seis filas, ocho filas... No, 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 definitivamente no es así. Y ahí fue un negocio. El caballero, yo llegué y le digo, mira, yo con mucho gusto se lo voy a baquetear. Y yo, bueno, mi trabajo, usted quiere que se lo haga, pero abrí yo, personalmente lo hice yo. Y estaba totalmente limpio. ¿Por qué estaba totalmente limpio? Eso definitivamente es tanta el agua y tan rápido que pasa el culo. Que no se amanece nada. El problema que tenía él y que lo seguirá teniendo, mientras que no lo... No cambie ese radiador, es casualmente eso. Se lo hablé al caballero y ahí pasó. Ok, ahora el radiador es la cuña. Ajá. Nosotros hacemos adecuadamente para ese tipo de motor y para este tipo de carreteras. Entonces, aquí está. Primero que todo, es importante... El modelo de rayón. Ah, bueno, sí, pero no, no, por lo que... Es que te quiero de este lado. Ah, me quedas por todo el lado. Ah, ok. Es aquí. Ajá. Si ustedes lo ven, este es un radiador hecho por radiadores de la cuña y este es el original. Sí, la frita. Si usted ve la semejanza de él... Voy a acercarlo, voy a acercarlo. Ok. A la semejanza de él, vemos... ¿A qué se refiere Carlos? A esto. Aquí se ve el tubo, es el mismo tubo que está aquí de este otro lado. Vemos la boquilla donde sienta el tapón. En el otro lado es exactamente igual. Con la misma inclinación o ángulo de inclinación del tubo, donde va la manguera del tanque de expansión. Correcto, muy bien. Muy bien. Esta parte... Ah, perdón, perdón. Voy, voy. Ah, vamos a... Esas uñas... Aquí lo vemos en este... ¿Dónde estoy? Por qué se... Ahí, ahí. Ok. Vemos aquí la parte que baja, ¿verdad? De... De la... Del tanque de expansión. ¿Dónde está el tanque de expansión? Carlos, aquí veo. ¿Dónde está el tanque? No, es que te echaba. Sí, estoy con la emoción, hombre. Entonces, vemos esta parte igual en el radiador nuevo. Bueno, en el radiador original también tiene esa parte. Lo vemos aquí. A ver, ya viene llegando ahí mismo. La misma. Son iguales. Es una copia. Es un plum. Nada más que esto es un bachillita y aquí es en calidad. En bronce. En bronce. Ok, ahora vamos a algo mucho más importante, pero no es. Ahora sí, una de esas ahí, como usted la modelo. Papá. El modelo, hombre. El modelo. No te sé, Carlos. Ok. Aquí está vos, está carajada ahí. Me lo cobro, Alex. Enseñémoslo ahí. Sí, vamos a ver. Estapamos aquí. Podemos ver la materia por dentro, obviamente. ¿Dónde? Calidad. Correcto. Estapamos aquí. Y este tiene dos mil escalos. Dos mil. Correcto. Lo más adecuado para este tipo de caminos. O sea, ya sé qué voy a decir. Si me da mucho que tiene el santo, me pongo también el hombro. Está solo. ¿Eh? Correcto. Estoy volando. Estoy volando. Está solo, ¿eh? Entonces, Carlos. Podemos poner dos filas en el caso de Holonda. No una, porque retiene. No tres, porque no enfría. Sino dos. Correcto. Es más, no solamente en Holonda. Estamos hablando de la mayoría de automóviles. Porque si ustedes lo ven, ellos vienen casi todos ahora en una hilera. ¿Por qué no hacen dos mileras? ¿Para economizar? Bueno, y ustedes saben que sí. Bueno, aparte de eso, que es flujo lento. Sí. También. Y hablemos una cosa. En la de ver esa tuya hay flujo lento. También. Cosa que en un otro lugar lo tiene. ¿Qué verdadero? No, porque es que la gran ventaja es que uno estudia las cosas. Y se sabe muy bien que lo que es en sí, los flujos, y como pueden ellos ser útiles y realmente dar un buen rendimiento, es, como usted dice, ni poco ni mucho. Ni poco que no alumbre. Exactamente. Sí. Igualmente. Entonces, ¿qué? ¿Cómo van a ser en tres milas? ¿Por qué? A este señor que le hicieron este rodeador, si usted lo ve, le da las sorchas. No, este fue uno que yo quité también, pero... ¿Eso no es de todos? No, amigo, es guarir, papá, es un para perjudicar a una persona. No. Esto. Vean cómo se le cagan a entantes y los transforman como, ¿para qué? Uno y zero y... Eso es lo que hace trabajo. Esto es un y transforma. Bueno, pero vean esto. O sea, veamos esto. Veanlo. Vean aquí las tapas. Vean las tapas. Todas esas tapas le decían una tapa de los de... Y otra cosa, que aquí no tienen las mismas curvas ni nada. simplemente agarra muchas tapas de otros radiadores y la forman ahí al final de cuentas y en cambio casualmente por eso estamos aquí y que todo el radiador es acuña costado sur de Plaza González el de radiadores que usted lleva en su vehículo la revisión es totalmente gratuita costado sur, Plaza González mis teléfonos 2221-3019 2233-6363 2233-6464 ustedes quieren directamente conmigo cualquier consulta, cualquier cosa ahí estamos las 24 horas del día 83-831-1202 estoy para servirles en lo que tengan gusto radiadores nuevos, baquetos hay que hacerle algunas alteraciones y de todo a la parte eso sí, gracias a Dios siempre estamos al 83-832-1202 costado sur, Plaza González Díquez, lo que usted quiera y lo que es el enfriamiento de ese vehículo estamos a la orden Carlos Acuña para servirles y un placer estar con ustedes hoy día don Alex antes de irme quiero agradecer y estoy sumamente contento primero que todo a todas las damas a la marca de mi madre estoy feliz por tenerla aquí y que me va el Marcos otra vez pero gracias madre es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida tener a alguien tan especial como usted te quiero mucho gracias mi madre gracias Carlitos no, no hablo más porque yo no ya lo vi con los editos brillantes dice dice Adrián Javier Berrocal le quedan 30 segundos buenas tardes una pregunta ¿qué tapón de radiador es el que usted recomienda? no diga Marcos si me echan me echan Marcos para mí Oscar Oscar Guido Olga no, es el que paga gracias Carlitos nos vamos nos vamos a ir rapidito con otro material que tenemos visto ahí nuestros patrocinadores por supuesto y ya venimos porque tenemos otro poco de material para conversar con todos ustedes no se despegue estamos disfrutando del maravilloso mundo de la mecánica automotriz en el programa número uno en el primero de la historia de la televisión costarricense que lo desarrolla aquí en Extra TV Canal 42 en Canal del Pueblo ya regresamos de la televisión y ya regresamos de la televisión y ya regresamos y ya regresamos a la televisión importador universal para americana todo para su centro de servicio todas para su centro de servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Viva con los brazos! ¡Vamos, amo! Ya ignoraste al médico que te dijo que los mariscos te daban alergia. Ahora haz de caso a tu mecánico que te recomienda Valvolin. Valvolin, el más elegido por los mejores mecánicos. Cien años en el corazón de los autos. ¡Suscríbete al canal! 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 de Justicia en Guelcochea, 300 oeste, 100 norte y 200 oeste. Posiblemente viene una técnica con mucho cuidado especial para calentar el tornillo y así poder aflojarlo, o la otra es cortarlo, cortarlo y removerlo y sacarlo a la pieza, a la tijureta para cambiar ese tornillo. Pero tendríamos que valorarlo ya ahí en el taller. De hecho, me están diciendo acá, me escribió otra persona, me dice, pregúntale a Simón, porque que yo sepa, los amortiguadores no se pueden calentar porque se dañan. ¿Es cierto, Simón? La gente está conectada, papá. Sí, definitivamente calentar una amortiguadora hay que tener mucho cuidado porque la estructura, que es el tubo externo que nosotros vemos al desarmar la llanta, tiene una célula de muchos milímetros. Entonces, si calentamos con aceite y viene, provocamos un orificio, si tiene gas con aceite, podemos quemarnos y tener daños graves. Lo que estaba explicando Giovanni, pero a no es calentar el amortiguador o antes de calentar el tornillo, está en la parte de abajo o como se dice cortarlo. Pero sí, al amortiguador hay gas presurizado dentro que tiene mucho cuidado. ¿Y si Giovanni, algo más que aportar? Sí, don Alex, para aclarar ese punto, es una técnica. Recordemos que todo trabajo de este debe ser realizado por profesionales y es una técnica que hay que saber calentar, como dice Simón, es solo el tornillo. Obviamente con las prevenciones, con estarlo enfriando y todo, pero es algo que podemos realizar, un extintor siente cierta. Excelente en la acotación. Tenemos llamada, tenemos ocho llamadas, se nos espera. Vamos a aportar un poquito de este material. Adelante con la primera llamada. Buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? ¿Está bien? Adelante con la primera llamada. De CompuAutos, los especialistas en transmisiones automáticas, número telefónico 2244-7373. Ellos son especialistas en este tema. Le pueden indicar si vale la pena, ya sea comprar una de segunda o si vale la pena repararla. Le repito, número telefónico 2244-7373. Y la gente de CompuAutos. Tenemos otra llamada en espera. Buenas tardes. ¿Algo buenas tardes? ¿Me ayudan allá adentro? Tal vez, compañeros, está saturada la central telefónica. Mientras tanto, voy con una consulta que tengo por acá. Dice, en las mañanas, le doy llave a mi vehículo, un switch mentero. Tengo que darle llave hasta ocho veces. Y no me funciona, no arranca. Cambié alternador, cambié arrancador, limpieza de inyectores. No arranca. ¿Qué puede ser? Don Jonathan Vargas. Claro. Lo más importante es ver la presión de la bomba del combustible. Porque si verdaderamente no está levantando, no vamos a poder arrancarlo. Eso no va a ser la detonación dentro del vehículo. Entonces, lo más importante que se puede decir es meterle y revisar cuánto es la presión de la bomba, ¿verdad? Y si no, pues, ahí tienes los números telefónicos, 24-40-25-18, 24-30-3376. Llamarnos y con mucho gusto te podemos cerrar. Ya sea, voy a la telefónica o que llegues al negocio y te podemos inscribir. Otra consulta que tenemos por acá. Me indican cuando ya podemos habilitar el teléfono que se nos saturó la central. Qué pena. Dice, llevé a cambiar la buchinería de mi vehículo, me pusieron unos buchines de color amarillo. Estos son los de la gente del grupo técnico. No, qué pena, le vendieron gato por liebre. ¡Luis! Sí, lamentablemente se sigue dando ese fenómeno. Lo que se consigue en el mercado son buchines amarillos. La gente lo vende como buchines de poliuretano. En realidad no es poliuretano. Es un buchin plastificado. Es que el vendedor con tal de conquistar a un cliente y hacer una venta lo vende como poliuretano. Pero en realidad no es poliuretano. En este momento, en Costa Rica, solo el grupo técnico está fabricando buchines en poliuretano grado automotriz. Don Mauriz, Don Mauriz González Orozco. Gente, el grupo técnico abre los sábados en la mañana. Sí, está en el horario. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. El sábado solo el patrón trabaja. Estamos de siete y media de la mañana a doce y media a mediodía, por ahí. Ahí estoy con muchísimo gusto personalmente. Yo los atiendo. Excelente. Excelente. Ya no hay una espera, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Para salud, soy de la consulta. Por supuesto, adelante. Bueno, primero, felicitaros por el programa, porque el programa quita un poco de la consulta. La consulta es esta. Antení, yo tenía un consulta por hoy, en cual la suspensión trabajaba muy bien en las curvas y todo. No cambie por 1.000 circulantes, 8 a 8, y a la hora de dar las curvas, el carro se inclina demasiado hacia el lado externo, por decirlo hacia la curva. Exacto. ¿Qué compensadores o qué cambios hay que hacer en el mercado para que no se incline tanto? No he dicho que los compensadores están bien, que condenan a los resultados están bien, y supongo que debe haber algo mejor para podermos a checar. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí es importante, pues sí, tomar en consideración que dependiendo la velocidad, a la hora de realizar el giro, la fuerza de inercia nos va a intentar sacar de la curva. Pero, ¿quién más sino el señor Simónio Maranillo, que nos puede aportar? Y tal vez nos apoya también, por supuesto, don Luis Barrantes en la parte de buchinería. Y, por último, don Giovanni Quiroz en la parte de la estabilidad del vehículo, en cuanto a lo que podría ser la importancia de una barra estabilizadora con un poco más de torsión. Don Simónio, no escuché bien el segundo vehículo, ¿qué tiene? ¿Qué típico era un... ¿Este es el Lancer 82? No, me parece un Lancer. Un Lancer 82, ok. Muy bien. Este vehículo adelante monta una suspensión McPherson, donde un amortiguador trae todo el desorte, la componentística. Si el vehículo se agacha mucho en una velocidad de 80, 70 o 90, hacer una curva, el problema que tenemos lo tenemos en el espiral. Eso es seguro al 100%. ¿Por qué? Porque el espiral es el órgano mecánico que sostiene el peso del vehículo y que le da la estabilidad en curva. El amortiguador controla esta fuerza que ejerce el espiral. Entonces, sería muy importante controlar la relación amortiguador y espiral. Con mucho gusto, al 2235-1956 lo podemos asesorar. Acá ustedes lo ven. El amortiguador es un amortiguador como el delantero de este vehículo, donde el espiral ejerce la fuerza y el mismo la tiene que controlar. Entonces, ahí yo creo que el problema vaya por los desobesturales y también hay que revisar toda la parte de bucinería, ¿verdad? Entonces, Luis... Luis, apórteme, apórteme. El testimonio. Sí, claro. En algunos programas anteriores hemos conversado que la suspensión es un conjunto de aplicaciones para al final tener un producto perfecto. Como decía don Simón, el resorte es importantísimo, el compensador es fundamental, pero también existen holguras excesivas a nivel de suspensión que pueden afectar directamente la estabilidad de un vehículo. ¿Qué tiene que ver directamente la estabilidad también en un vehículo? La bala estabilizadora. Si tenemos holguras en los búchines de monturas de la bala estabilizadora, pues el carro no va a tener la estabilidad requerida. Si tenemos holguras también en búchines de tijereta, pues también perdemos un poco el alineamiento, que ahora Giovanni nos va a hablar un toque de eso. Entonces, la suspensión es lo bonito de este tema. La suspensión es un conjunto de atributos o de componentes para acceder a tener un producto de excelente calidad. Con muchísimo gusto, el grupo técnico está para servirte 25, 24 mil para cualquier situación de búchines y es lo que sea en tu caso. Y Giovanni nos va a aportar un toquecito más sobre el tema. Don Alex, cuando un vehículo tiene todo este conjunto bien, que lo han definido algún tipo, algún mecánico que está bien, hay que enfocarse también en un posible daño estructural que pueda tener. Porque si, donde va el agravado el compensador, lo que es este, lo que es este, la torre. Ah, bueno. Y es la torre, y... ¿A qué vengo, ah? No, se me olvidó. Ah, bueno. Se le fue. ¡Apunte el sol, no, hombre! ¡Apunte el punto! Bueno, donde va el agravado el compensador, la torre puede estar en un daño estructural. ¿Por qué torre se puede tercer? Claro, claro que sí. ¿Y tiene que ser algo muy fuerte? No necesariamente. No necesariamente muy fuerte, pero sí las migraciones en un solo resuntor. Se puede, se puede, este, hasta quebrar y todo el asunto. Cuando un compensador está malo, comienza a botar aceite, se lleva lo de los hules, se lleva todo y remonta la carrocería. Entonces, sería muy importante verlo si tiene algún tipo de daño estructural. Y nosotros tenemos todo el equipo para, este, certificar si ese vehículo tiene un daño estructural o no. Ya casi vamos con otra consulta. Don Jonathan también nos ayuda, porque Mitsubishi, ¿quién no hace no Jonathan? Alex, es muy importante, bueno, ya le dijeron los compañeros, es lo que tiene que revisar. Algo muy importante que tiene que revisar también es la presión de las llantas. Y algo que tiene que ver es, dependiendo de la velocidad, cómo va a agarrar la convergencia a las llantas, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y el carro se le va agarrado, se le está levantando una llanta. Yo sé que, amigo, ellos hacen un trabajo muy especial en endurecer el compensador. Habría que ver de qué forma él lo puede ayudar con esa materia, porque verdaderamente si él anda muy rápido y lo que quiere es, ya ese es un nuevo estándar, ese es un nuevo estándar, no lo vamos a cambiar. Y lo que quiere es un duro saldo, porque él anda un poco más excesivo de la velocidad, entonces sería lo más recomendable, ver qué es lo que él quiere, ¿verdad? Tenemos una llamada más en espera. Vamos con esta llamadita inmediatamente. Buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? ¿Aló, buenas tardes? ¿Aló? ¿Aló, buenas tardes? No lo escucho. ¿Alguien va a irse? Sé que tenemos la central llena. Bueno, vamos a... ¿Qué es nuestro? Otra vez, también las canchas aquí llenas. Dice... Adrián Javier Berrocal. Buenas tardes, una pregunta. Dice, en los carros que no tienen el buching de tope de suspensión delantera, es recomendable ponérselo. ¿Señor, ayúdenme? Recomendable, no, es fundamental. Todos los vehículos en suspensión McPherson salen con el buching, que nos dice buching de tope, de fábrica. Eso es para preservar el amortiguador en golpes extremos. Cuando nosotros ya perdemos este buching, ¿ok? Quiere decir que hay algo en la suspensión que no funciona, que puede ser al 90% del espiral que no sostiene la amortiguadora sierra completamente. Si nosotros hacemos una inversión de cambiar amortiguadores y espirales, no montamos el buching, estamos asegurándonos un problema. ¿Por qué? Porque en un golpe en seco la amortiguadora está allí, entonces estamos botando la plata. Mi inversión es el kit de suspensión completo, amortiguador de sorte y de tope, pero tú tienes un año de garantía y estás asegurándote que el producto se hace desempeño. Deseamos otra llamada que tenemos en espera. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpa, estoy asegurando. La pregunta mía es sobre, yo tengo una marca, una moto marca Bento. Yo sé que en este momento están hablando sobre vehículos, pero tengo un problema eléctrico, entonces quería saber si ustedes pueden ayudar sobre este asunto. Buenas tardes, ¿qué problema eléctrico le presenta la motocicleta? Me recambiaron el CDI y me levantaron un CDI de Honda, y la marca, la moto mía es una Benton, entonces me está, bueno, me valió todo el sistema eléctrico. Por supuesto, claro. Me va a funcionar muchas cosas, entonces yo quería saber si alguien me podía ayudar sobre el asunto, porque la moto, pues, es un modelo 2007, no está tan malchatada, tan terita, pero me la desconfiguraron todo el sistema. Sí. Entonces necesitaba saber si alguien me podía ayudar en ese asunto. Bien, yo me voy a... Me cuesta, perdón, me cuesta arrancar la moto al final de funcionar la moto, me cuesta arrancar casi dos o ocho días sin arrancarla, y con la pata tampoco arranca, y un pronto otro arranca bien, y un pronto otro consume la batería de la moto. Sí, yo le entiendo bien su problema con esa moto. Como todo, lamentablemente, lo que le puedo recomendar es que intente buscar el repuesto original, porque en las motocicletas es mucho más delicado, al igual que en un carro. En un carro, si le metes con un repuesto que no es, o porque me dijeron, mira, es que me dicen que lo de Hyundai le sirve a Mitsubishi, y lo de Mitsubishi le sirve a Hyundai. No, no puedo. Habrán algunas cosas que sí se puede, tal vez un farol, o algo que no sea tan, 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 tan importante. De hecho, Jonathan, aportame, vos que tenés una moto de esas también. Sí, yo le puedo ayudar con muchísimo gusto, oiga, llame al 24-41-25-18 de casualidad. Oiga despacito. Sí, 24-41-25-18 de casualidad, nosotros trajimos una de los repuestos, porque yo esa moto se la regalé a mi papá, y tengo una entretitita para los repuestos, entonces con mucho gusto yo le puedo ayudar. Bien. Vamos a ir a un corte. Vámonos con más aquí en Detente de Acelerar. Vámonos con más aquí en Detente de Acelerar. Contamos con lo último en tecnología con equipos de corte láser para la fabricación de llaveros, marcos de placas, emblemas para todas las marcas de vehículos, como líderes en sistemas de audio, video y seguridad. No, no, no. ¡Gracias! 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 Don Rafael Muñoz Don Rafael, que chille el amortiguador hay que fijarse bien porque la amortiguadora no puede chillar el amortiguador está completamente bañado en aceite entonces el chillero es muy complicado muy difícil puede ser que ese chillero venga por la galleta arriba el montaje de la torre o puede ser ya un asunto de mochinería una idea de ahí sería desarmar la pieza, ponerla en máquina y hacer el test el test al amortiguador es un grupo ITAM al 2235-1956 puede sacar cita para hacer una división es importante también valorar la posición que tenga el vehículo porque el 2.90 tiende a bajarse en la parte trasera entonces al estirar la suspensión de adelante empieza a provocar por eso señores que son un poco particulares gracias, tenemos llamada en espera, buenas tardes buenas tardes si, lo escucho, bienvenido gracias por estar con nosotros yo tengo un final tantra yo tengo un final tantra y lo escucho bueno, si lo escucho pero antes me gusta que los computadores los quiero cambiar pero me han recomendado una marca un Mitsui y saber si esa marca es buena muchísimas gracias por su consulta le voy a ser franco yo no conozco la marca realmente no la conozco no la he trabajado le puedo hablar y recomendar sobre los amortiguadores que distribuye el grupo ITAM Simón Maranín decirte que la marca me suene buena o mala no está en mí porque yo no tengo ¿pero que come perro no yo tengo? bueno, aparte de eso pero es un producto que yo no he trabajado yo sé que existen varias marcas en el mercado varias marcas chinas algunas japonesas algunas europeas lo que es importante puedes adquirir el producto que te están ofreciendo pero trata siempre de tener una empresa que te dé respaldo porque los productos a veces cualquier producto puede fallar que no se la den las manos en el momento de la hora de los balazos como dicen pero sí puede valorar el asunto de esa marca no hay ningún problema excelente me llega aquí un mensaje de texto dice Oscar Yudo ya están facturados los tardos que llevó mi hijo gracias don Oscar mejor sigamos con el programa otra llamada buenas tardes alo buenas tardes alo buenas tardes ah bienvenido gracias por estar con nosotros gracias ¿qué le podemos ayudar amigo? tengo un Nissan Access 90 ¿un Nissan? Access ah ok este cuando nos llegamos a los 1500 revoluciones empieza a brincar y como que se queda sin combustible hace un corte algo así más o menos ajá entonces esta experiencia pasa cuando vas en marcha o cuando lo tenés en un hotel le metes el pie al fondo para sentirlo no cuando voy en marcha igual y no es siempre no es siempre si no llegamos cada vez que yo me cae y comparece como cuando me va al doctor porque no le pasa nada ¿verdad? típico y me lo traigo y me lo traigo pero si de casualidad no quiere rayar un carro o algo así y va a semerar y llega a 3000 1500 no puede haber y hace el corte hace el corte correcto una pregunta ¿luz de cheque encendida? no señor ¿no tiene ¿lo dio a escanear? no pregúnteme usted dígame un momento un segundo dígame ¿la altura? si es en plano o si es alto ah sí estamos intentando pensar en la presión barométrica ¿te pasa cuando estás en una montaña o en alto o en cualquier condición? no, no en cualquier condición es o sea ni siquiera presión de combustible porque también el carro ahí en algún momento que podía ser se estaba inquilinado que le sucediera por el depósito de combustible pero no porque ya estaba lleno y le ha sucedido qué interesante esta falla es una falla poco común ¿sabes? sí de hecho ya lo han dado ahí tres personas y en algún momento que era con la bomba se le cambió la bomba se le hizo limpieza de inyectores le puedo recomendar dos pruebas que puede efectuar es un poquito teudoroso como todo es un mecánico que lo coloquen un manómetro ¿verdad? es como un relojito adicional externo para medir la presión de combustible en el momento en que se ve la falla hay que ver el reloj si el manómetro baja nos está indicando que es un problema de presión porque en algunas oportunidades las bombas de combustible dependiendo de la temperatura fallan te lo digo porque sí he tenido esa experiencia entonces dependiendo de cierta temperatura que ella carga o sea por estar mandando la presión de combustible sube la temperatura y ella mima el corte entonces intentemos les recomiendo díganos a un mecánico que le ponga un manómetro de presión de combustible lo anda ahí encima en el gas sale lo anda lo vas a usar los días que tengas que usarlo en el momento que te dé la falla te fijas ahí y rapidito lo agarras es posible que sea por ahí el problema y la chispa a ver si no vas a cortando el limiter también perdón el limiter a ver si no cuando le agarras esa falla a ver si es que se le va la chispa también exacto también el limiter pero bueno vamos a ir de poco a poco cualquier cosa se puede comunicar con nosotros igual a través de este medio estamos para seguirle tenemos otra llamada en espera y 14 consultas aquí al front y me falta todavía luz verdantes que voy a dar el supuesto ya casi vamos con eso buenas tardes buenas tardes bienvenidos gracias aquí le podemos ayudar muchísimas gracias de verdad este mira mi carro es un bono 2007 el pilot buenísimo ese carro espectacular si quería ver esta recomendada es ponerle gas al motor ajá es un motor b-tech siempre viene cambiando al siguiente modelo de motor que tiene ya para los modelos más nuevos bien yo le voy a decir una cosa cambiar motor hacer ese tipo de cambios no es aconsejable mejor compra otro carro porque a veces uno hace las adaptaciones y no queda bien algunas veces hay gente muy buena en nuestro país que hace las adaptaciones y se les quedan bien pero lamentablemente encontrar esas personas que hacen ese trabajo es un poquito complicado en cuanto a ponerle el equipo de gas le puedo decir que bueno aquí tenemos un patrocinador que nos dé una charla una explicación sobre esto que nos explicaban no no si mal no recuerdo hay una pérdida de potencia de un 10% o inclusive hasta un 12% si es más económico por ser la tecnología más limpia los cambios de aceite son más longevos se pueden cambiar hasta el doble porque de verdad es muy bueno el sistema si hay economía es seguro no veo cosas positivas excepto la situación de la pérdida de potencia vamos voy aquí con señor voy un momento vamos a reacomodarnos aquí vamos a hacer un alto en el camino y vamos a preguntarle a don Luis Barrantes del grupo tecno somos trabajo nuevo para presentarnos hoy Luis ahora si ok los próximos 30 segundos son suyos yo me entiendo muchas gracias es importante que la gente conozca porque preguntan mucho que solo sus pensiones vemos en nuestra empresa esto es un damper una pieza muy cotizada muy buscada y pues que tiene una vida útil relativamente corta ¿qué es ese damper? ¿de qué es? este particularmente dice aquí de un tía dice aquí ah es que para el suelo ¿qué? hay que para el suelo es que la marca la tengo por acá esto es un damper de un cliente nuestro que nos lo terminó este es el recubrimiento los damper es fábrica teneme un tetecito para que la cámara se vea ahí los damper de fábrica traen este recubrimiento mole a través del tiempo por los cambios de temperatura al interno del motor por la torsión recordemos que aquí voy a volverlo acá aquí van las fajas las fajas únicas son las fajas del aire acondicionado en este caso y la baja única entonces empiezan a fatigarse y se desprenden se despegan son repuestos poco común difíciles de conseguir en la gran mayoría de los casos y pues que lo sepan en el grupo técnico estamos para servirles los podemos recauchar como dicen popularmente pero uno comune uno comune poliuretano y nos da un excelente rendimiento un producto más para todos ustedes amigos donde consigo ese maravilloso producto grupo técnico veinticinco veinticinco veinticuatro mil central telefónica la dirección muy importante zapote doscientos metros sur oeste del correo ahí estamos para servir tenemos una comentario por acá don bruno miranda dice lo siguiente que con relación al tema del amigo que tiene problemas con el vehículo del asunto del corte como usted le dice eso me fallaba eso de la falla de las bombas me pasaba era el relay lo cambié y todo bien al calentar el relay cortaba la energía a la bomba de gasolina tal vez sea importante la acotación muchísimas gracias don bruno de eso se trata este programa que entre todos nos podamos colaborar y hacer este tipo de aportes tenemos un dato importante que queremos compartir con ustedes la semana pasada déjeme para acá no se preocupe aquí estoy aquí estoy aquí estoy la semana pasada un televidente hacía mención y comentario preguntaba sobre esta pieza que tengo aquí mis manos usted puede ver estas dos piecitas aquí están ahí estamos es que estamos por todo lado aquí estaba miedo aquí tenemos estas dos piezas don gana tamargas que tengo en mis manos esa es la válvula y el solamente de la EGR esto es la válvula de circulación de gases de escape cómo funciona de qué se trata eso es algo muy importante de hecho la puedes mostrar tirándolo por el pico la vas a ver ahí la que está de la izquierda de tu mano esa correcto esa es la EGR y el otro es el selenoide te dice que me estás extruyendo yo estoy aprendiendo para eso estamos eso llega al tiempo a meterse de hollín o carbón ahí lo puedes mostrar en esta parte interna aquí vemos los huequitos yo no me pegó porque de verdad que ya estoy ahí le vas a sacar carbón correcto ahí lo vemos en veces eso se llega a atascar tanto ¿verdad? se obstruye correcto eso se llega a obstruir que es diafragma que está ese sombrerito ahí arriba esto de aquí arriba es el diafragma eso es un diafragma bien la purga es lo que lo empieza a jalar esto de correcto el selenoide lo jala y él está liberando por un lado y por el otro suena también correcto él va a sonar el diafragma va a sonar de hecho esa es la forma como hay que revisarlo de que el diafragma está bueno si está totalmente atascado ya realmente hay que cambiarlo bien entonces eso si está sucio o está malo nos va a elevar lo que tenemos en muchas personas como el CO o el HC cuando pasamos por ITV nos dicen oh no pasa por el CO y el HC eso está sucio o está malo verdad entonces eso es muy importante salgo limpiando igualmente vamos con la otra pieza que tengo por acá voy a hacer cambio de pieza aquí mismo eso está aquí eso es el selenoide de la EGER eso internamente trae una bobina como la de un delay y también se llega a joder verdad a perdón se llenan a joder a dañar yo voy a dañar gracias ok perdón ok a los ticos está bien así lo decimos aquí es que el problema es que nos ven internacionalmente nos ven en Nicaragua nos están viendo en Panamá y es algo que quiero como ok es que en otros países el término es otra cosa o sea pongámoslos a los ticinateros a los ticinateros no quiero jugar de locos lo que pasa es que mirad se llega a dañar amigos esa espérate espérate esa vamos ticos somos ticos esa cuando el cuando el carro ya detecta verdaderamente que está dañada se va a prender la luz de check ok o cuando ya la purga es insuficiente entonces vamos a tener problemas en la conducción dentro del vehículo entonces es muy importante revisarlo cuando la luz del check o el testigo del check se prende verdaderamente escanearlo y revisar que es lo que está sucediendo de hecho no soy yo porque solamente que tenés ah trajiste la pérdida y dices ay monó pero es que vámonos para allá monó me trajo un cuadernito tan nombre papá así es como se viene aquí comprometado Giovanni aquí le podemos mostrar el funcionamiento y las medidas y ese manual de donde te lo sacaste y ese que es perfecto aquí en la parte superior lo vamos a encontrar aquí en la parte superior es correcto aquí le va a indicar donde está y por qué es que funciona y todo lo que hace manual de Mochilich correcto con nosotros si saben casi cualquiera ok eso es porque yo lo digo ahí está el manual ahí está el manual de Mochilich y Montego si, si vamos a bajar hoy nosotros ahora vamos a ver tenemos el manual de taller de Mochilich original claro eso es una copia que yo tengo en el taller pero yo tengo el original ok entonces por acá señor es que es demasiado un repuesto para una Isuzu proper B6 yo soy Bernal Méndez amigos ocupo un repuesto para una Isuzu proper B6 el sensor de velocidad Isuzu Isuzu lo distribuye en Grokoku eso lo tiene Grokoku y es Grokoku porque tengo que hacer aunque no me apagan en el caso ya la toca me dice don Bernal no me dice que año es indíqueme el año don Bernal para ver si le podemos ayudar por acá tenemos otra por acá sí buenas tardes en una consulta el pasado diciembre le cambié el plush a mi accent hicimos un viaje en Guanacaste después de esto comenzó a tener rastros de aceite en el piso ¿tendrá algo que ver con el cambio del plush? sí es posible sí vamos a ver cuando uno cambia el plush saca el conjunto del plush bajo la caja es el mejor momento el momento propicio para cambiar el retenedor del volar del volar del cigüeñal del cigüeñal trasero si no se efectúa a la hora que se vuelve a mover todo y se instala algunas veces empieza a botar así que si no se hizo no se aprovechó en ese momento puede ser por ahí donde esté teniendo problemas Jonathan dígame el rol piloto también es importante para avisarlo sí rol piloto no provoca botaderos de 6 no no pero ya que se iba a bajar la cama es importante verlo a ver si no está endurecido y si está mal entonces bien a ver cambiarlo excelente no bueno antes que más trajo usted hoy ok diga para que me venga que no le doy pelota pero esto no reclamar no le toquen de pata de cámara le toquen de mano fresco ¿en serio? sí ahí vamos ya dije dónde vamos a ir Marco le iba a decirle a a Michael que me dio una obligación dentro del grupo de productos que nosotros también fabricamos porque la gente pregunta ¿qué más hacen? ¿qué más hacen? hacemos de todo hacemos de todo pero es importante esto es un vamos a ver es eso esto es un soporte de caja ¡ay! ese es el soporte de la cola de la caja vea el diseño del soporte interesante se mantiene tal cual como es el original pero con una mejora para tratar de buscarle mejor vida útil ¿eso es el centro suele? ¿esto es el centro suele? ¿qué es la parte de la caja? no tiene que estar haciendo el hombre está en buenas condiciones así que tomamos la decisión de dejarlo ok y la parte nuestra es lo que está en los extremos entonces soportes para caja de cambios Luis muchos clientes me han preguntado eso que yo le contesté pero me gustaría que lo explicara la gente entiende cómo se hace recauchar un nulo en un metal y así se pega ¿cómo haces a pegar el polibre tanto? era una pregunta oiga ni a mí se me hubiera ocurrido es que tal vez para uno es como lo normal porque está en este ambiente ¿cómo lo haces? soltala secreto no 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 es un proceso que le pone el producto es un proceso que lleva varias etapas la primera etapa es extraer limpiar la parte de si es por calentamiento no no son ¿o sí? no puede llevo un proceso de temperatura el cual pues yo no puedo obviamente explicarlo el rico oiga no no pude así nada ay sí salga salga solito voy a salir de este toalladero que me metió en la bolsilla bueno para eso estamos estamos para engañar también lo que pasa que es que no podemos nos dirán demasiado porque como dicen por ahí los que se aprende y se goza esto es una familia y todos los ingredientes son parte de esta familia es un proceso de 24 horas como yo le digo a mis clientes es un proceso que yo no puedo acelerar la química me va diciendo cuáles son las etapas en que se va llevando el proceso para que lleguemos a esto esto es un proceso de vulcanizado pero muy lejos de lo que se conoce como la vulcanización de húmedo esto lleva a unos premies unos pegamentos que se accionan a cierta temperatura durante cierta cantidad de tiempo luego viene el proceso de la mezcla de puriuretano no es cualquier puriuretano es un puriuretano aparte diferentísimo al puriuretano normal que nosotros hacemos en húmedo en húmedo en húmedo en húmedo una cosa es el puriuretano para moldear otra cosa es el puriuretano para hacer estas aplicaciones de 10 metros se duele a la derecha más o menos exactamente al final tenemos este producto que es de altísima calidad y algo que a vos lo último para terminar muy importante señores cuando se compra un repuesto que garantía tiene el respaldo de una empresa para que no salgan con historias macabras es lo más importante somos chicos y debemos de exigir eso las garantías los respaldos en todos los productos y es un tema hasta medio político bueno son los chicos ¿ustedes ahorita son los de Giovanni o no? en Italia no te preocupes los amigos por fuera si bueno no es más chicos que el de Giovanni porque tiene que estar aquí ya hasta ahí listo ya está bueno dice aquí Cristiano Ponce Chavaría buenas tardes excelente programa buena consulta hay un minuto para contestar se las canto desde ya pregunta algo muy importante es que se fijen a pared de su puerta al lado izquierdo ahí va a decir ¿por qué? porque si vamos a a engrandar el diámetro lógicamente vamos a tener problemas número uno en la caja no ahorita sino posteriormente en la cebolla vamos a hacerle más desgaste y después el carro puede ser que nos quite de salida y lo que nos va a dar es salida alargada entonces eso es un tema para valorar también una llanta muy grande Luis ¿me afecta la suspensión en la buchinería? sí claro sobre todo si las llantas son de precios bajos entonces el impacto directo de la deformación de las carreteras va directo a la suspensión eso le llamamos nosotros restarle vida útil a las rótulas a la buchinería genera vibraciones que también afectan otros componentes internos del vehículo señor Maranini el amortiguador sufre cuando yo meto un aro más grande de lo normal solamente por el peso tenemos diferentes situaciones se puede hasta reventar hay que hacer todo un cálculo ahí de relación suspensión amortiguadora espiral dice que hay el sueldo y vámonos así de que no hay aquí en alineado sí tiene que estarlo alineando más continuamente le va a afectar más los cambers le va a afectar la inclinación de la llanta excelente nos fuimos nos fuimos pero no hacen antes comentarles lo siguiente el próximo 22 de marzo el programa detente y acelera el próximo 22 de marzo nos están indicando que va de 7 de la noche a 9 de la noche porque hay un evento importante en la televisora así que el próximo 22 de marzo a las 7 de la noche y hasta las 9 tenemos el programa las personas que no les respondí tengan la seguridad que lo vamos a hacer esto fue de Tepi Acerera mi equipo de trabajo muchísimas gracias Dios nos diga sus hogares el próximo 22 de marzo Gracias por ver el video.